Señor, tu derecha me salva, cantemos todos, Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles señaré para ti. Me postraré hacia tu santuario, todos, Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor de mi alma, todos, Señor. Señor, tu derecha me salva. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Cantémosle al Señor. Señor, tu derecha me salva. Y hoy, Señor, vuelvo a darte gracias de todo corazón, desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi ser. Señor, gracias por tu misericordia, por tu lealtad hacia nosotros, aunque somos pecadores, aunque te hemos fallado. Aunque guardemos odio en nuestro corazón, Señor, tu misericordia hace que todo salga, que todo se acabe. Permite, Señor, entregar todo lo malo y colocarlo a los pies de tu cruz, para que seas tú, Señor, quien me salve. Señor, tu derecha me salva. Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, les invito a suscribirse en este su canal Oraciones a Dios y a darle en la campanita. Y también, si quieren seguir escuchando Música Católica, a suscribirse en el canal de YouTube Peterson Música Católica para escuchar las alabanzas y glorificar a nuestro Dios desde sus casas, desde sus trabajos, desde donde se encuentren. Que el Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga.